Oye, vamos ahora con el tema también de esta semana que sin duda ha sido muy, muy relevante, que ha sido esto que le ha pasado a Ana María Alvarado en Todo para la Mujer con Maxine Goodside. Pues han decidido prescindir de sus servicios durante cuatro días, solo ponerla en un programa a la semana y esto ha generado mucho ruido. La gente que obviamente ha visto y ha escuchado a Ana María durante tantos años, pues están molestos. Entonces, en las redes sociales también ha habido periodistas que han externado su punto de vista como una periodista que empezó a reclamar y a decir que con esto que estaba sucediendo de Maxine, pues le iba a beneficiar a Sale el Sol, porque entonces ahora Ana María iba a estar más tiempo, ¿no? Iba a estar más tiempo en Sale el Sol y no tenía que salir corriendo a hacer el programa de Maxine. Y entonces Maxine le acaba de responder y le dice, por decisión de ella, solo estará conmigo un día a la semana. Lo lamento mucho y la extraño. O sea que Ana María decidió ir nada más un día. Es la cuenta oficial de Maxine, es la que tiene la palomita. Por decisión propia, ella solo estará conmigo un día a la semana. Lo siento mucho y la extraño, dice Maxine Goodside. Esa es la primera vez que Maxine habla del tema. Toda la semana Maxine ha sido para muchos la villana de la historia. Y a partir de cuándo aplica la reducción de días, ya esta semana, el martes. Ya, porque ya debutó Ernesto Buitrón. Entonces no va a estar el lunes, va a estar el martes, Anita, la más bonita con Maxine. Entonces a ver qué cuentan, ¿no? Porque también tienen que... A ver qué tal la química, ¿no? Qué tal la química, claro. Entonces Maxine Goodside acaba de desmentir la versión de Ana María, ¿no? Porque Ana María dijo que fue una decisión de Fernando, el hijo de Maxine, y de la propia Maxine. Entonces ahorita Maxine acaba de desmentir por completo y dice, no, yo la voy a extrañar y no es una decisión que yo tomé. Yo especulando, esto es especulación mía, que quede claro. Siento que tal vez le dijeron que le iban a bajar el sueldo. Y a lo mejor por eso decidió solo ir un día a la semana. Ah, ok. Puede ser una opción. Pues sí, se pueden manejar muchas teorías. Pues alguien está mintiendo aquí. Una de las dos está mintiendo. Son versiones totalmente diferentes. O sea, aquí no puede ser de que cada una tiene su... ¿Cómo se dice? Como con Fernando Ingrid. Que cada uno vivió su situación de alguna manera. Aquí alguien sí está mintiendo. Creo yo. Entonces... Pues sí, porque las dos están diciendo... No, pues ella decidió, ¿no? Ella lo decidió, dice ahora Maxine. Entonces, bueno, el martes vamos a estar ahí todos al pendiente. A ver qué pasa y cómo se miran y qué se dicen. Pues sí, pues sí, pues sí. Bueno, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Bueno, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí.